Por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma no triste en paz Y si llama a él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él no le digas nunca que estoy, di que me he ido Te vas Alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar Y una voz antigua de viento y de sal que requiebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina vestida de mar Te vas Alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar Y una voz antigua de viento y de sal, que requiebra el alma y la está llevando Y hoy te vas hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina vestida de mar Vestida de mar Vestida de mar Y hoy te vas hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina vestida de mar Y hoy te vas hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina vestida de mar Y hoy te vas hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina vestida de mar Y hoy te vas hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina vestida de mar Y hoy te vas hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina vestida de mar Y hoy te vas hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina vestida de mar Y hoy te vas hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina vestida de mar ¡Gracias! 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 Alors la dernière feuille qu'on... les feuilles... on part encore un petit peu plus loin et... on va vers Israël. Amén. Amén. Yerushalayim, Shehzaher, Veshelechoshet, Veshelechoshet, Veshelechosh, Alo lechoshirei, Ani, Kino. Eichayafshu, Borotamayim, Kikarashu, Kreekah, Vein pokeret, Tkhar, Bayit, Pahira, Atika. Yerushalayim, Shehzaher, Veshelechoshet, Veshelechoshet, Veshelechosh, Veshelechosh, Alo lechoshirei, Ani, Kino. Yerushalayim, Shehzaher, Veshelechosh, 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 Veshelech, Alo lechoshirei, Ani, Kino. 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 Ah 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 ah